¡Hey! ¡Suprenos! ¡Volvemos al canal! Y en esta ocasión volvemos con un nuevo vídeo de Inazuma Eleven 2 Y en esta ocasión no os traigo un vídeo de cómo fichar a tal jugador Ya que es lo que subí hace unos días Que fue mi primer vídeo de Inazuma Eleven 2 De cómo fichar a Sugar Así que hoy os traigo un reto Un reto en Inazuma Eleven 2 El cual se me ocurrió hace bastante Y tenía ganas de intentarlo en Inazuma Eleven 3 O en Inazuma Eleven 2 Así que dije, como en Inazuma Eleven 3 lo subo constantemente Vamos a probar en Inazuma Eleven 2 ¿De qué consta este reto? Bueno, como estaréis viendo en pantalla Consta de meter gol a la portería De un pase O sea, sin tirar O sea, sin usar ningún tiro, super técnica ni nada No, como si fuera un pase Es decir, lanzar un pase a la portería Y meter así Ese es el reto Voy a intentar marcar el máximo número de goles O intentar meter goles al alpino Porque es el equipo que ha decidido una persona por Twitter Puso un tweet en el cual decía Que equipo quería la gente Y mi amigo Alverasi Pues contestó con el equipo del alpino Así que vamos a jugar contra este equipo Y vamos a ver Qué tal se da este reto No sé cómo va a salir ni nada O sea, solo he intentado una vez Esto de De tirar con un pase a la portería Y como veis He metido un gol Bueno, he metido dos goles Pero el primero no lo grabé Sino que grabé solo el segundo Así que vamos a intentar Llevo un equipo torrandom ¿Vale? Así que no os preocupéis Vamos a intentar marcar el máximo número de goles Al final del vídeo intentaré Bueno, voy a mencionar A tres personas que tengo pensadas Para ver si quieren hacer el reto O si les apetece hacerlo Pero vamos a intentar hacerlo Venga Primer tiro Vamos con Skipper Bueno Bueno, con Skipper a lo mejor no A ver Lo suyo es Coger al personaje que sea Alejarse un poco Y lanzar ¿Vale? Así que venga Skipper Nos alejamos Ahí estamos No Vale La ha pillado Es difícil, ¿eh? Porque hay que No distraer al portero Porque no se le puede distraer Sino pillarle distraído ¿Vale? O sea, pillarle en un lado Y que no le dé tiempo De llegar al otro Parece fácil Pero no lo es, ¿eh? Chicos Así que cuidado Vale, cogemos otra vez a Skipper Ahí va No, la pilla, la pilla Vale No voy a poner todo el partido Porque si no va a ser un aburrimiento Así que voy a ir recortando Los mejores momentos Estoy jugando en ordenador, chicos Porque no tengo capturadora Así que... Vale No entra Como os digo Estoy jugando en ordenador Y no puedo jugar en la... Bueno, puedo jugar en la Nintendo Pero no se va a ver Con la mejor calidad posible Porque, como ya sabéis Yo no tengo capturadora Así que no puedo jugar en Nintendo Y que se vea bien en el ordenador Así que estoy jugando desde el desmume Eh... Cuidado, eh Ya es minuto 12 Y aún no hemos marcado ningún gol Ahí... Casi Casi, casi Es que parece fácil Pero no lo es, chicos Parece fácil Pero no lo es Bueno, tío Es que de verdad Se me da súper mal En el ordenador Si lo hiciera desde la Nintendo Pues, hombre Se me daría algo mejor Pero es que desde la... Desde el desmume Es que se me da como el culo Se me da muy mal, chicos Vale A tu casa Venga Mínimo uno tengo que meter Mínimo uno tengo que meter Ahí estamos No, se me ha ido afuera, tío Por un pelo, eh Por un pelo Se me ha ido fuera Se me ha ido fuera, chicos Por un pelo Casi lo meto Casi lo meto, vale Venga Vamos otra vez Vale, se la quito Corremos rápido con Sion La quito rápido Vale Vamos con Sion Ahí estamos Vamos Se ha quedado empanado, chicos Se ha quedado empanado Vamos Primer gol Primer gol Mirad Vamos a verlo de nuevo El primer gol Se ha quedado empanado Se ha quedado empanadísimo Se ha quedado empanadadísimo Vale Primer gol Primera parte Minuto 22 Primer gol Vamos con el segundo Bueno Vamos a intentar meter otro Ostras, tío Qué bueno Es que parece Difícil O sea, parece fácil Pero No es tan fácil, chicos No es tan fácil Vale, tío Otra vez falta, tío Qué pesa, eh Parece fácil Pero no lo es, eh Parece fácil Pero no lo es Vale Barclay Perfecto Vamos a parar el segundo Ahí estamos ¡No! Pensaba que estaba fuera del área, tío Vale, la voy a mandar fuera Para que no cuente el gol O bueno Vaselina a poca potencia Debería parársela, tío No me fastides Páratela, eh Bueno Menos mal que ha salido fuera Menos mal que ha salido fuera Vale Ay, tío Qué pina Qué pina Qué pina Vale, vamos otra vez Se quito Bien Vamos a por el segundo Ahí estamos Esa va Esa va dentro Esa va dentro Esa va dentro Vámonos Segundo gol de pase Segundo gol de pase, chicos Segundo gol de pase Segundo gol de pase Vale Perfecto Los dos con Sion Vamos a intentar hacer rango S Pero lo veo difícil Lo veo difícil, eh Lo veo difícil Es que Ya veréis Como nomine a las tres personas Que voy a nominar Es que me van a superar Seguro Porque ellos Juraría que los tres Tienen capturadora Así que Ellos pueden jugar Desde Nintendo Y se juegan mucho mejor Desde Nintendo Así que Seguro que Si los nomino Van a hacer mejor resultado Que yo Así que Vale Ahí estamos Otro más Uy Vale No Este no ha entrado Este no ha entrado Vale Fin de la primera parte Me faltan tres goles Para el rango S Lo veo difícil El rango S Lo veo bastante difícil Venga Continuamos Colocamos por aquí un poquillo Por aquí otro poquillo Y por aquí Vale Vamos a ello Se quitamos a Aiden Bueno A Saundfros Pero En forma Aiden Se ha quitado este pavo Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Se la ha ido por encima Se la ha ido por encima Vale Ocasión perfecta Saque de córner Ahí va Ahí va Ahí va Skipper Skipper Vale Voy a lanzar desde aquí Ahí Vamos a intentarlo Vale Lanza Ahí estamos Vale A ver A ver La ha pillado Barclay La ha pillado Barclay Pero era gol de pase Vale Era gol de pase No me ha dado tiempo A quitar a Barclay Vale Mira lo vemos de nuevo Iba gol Iba gol Vale El portero ni se ha movido Vale Lo contamos como gol Ha sido pase a Barclay Pero no O sea No me ha dado tiempo A quitarlo Pero es que chicos Iba gol Iba gol El portero ni se va a mover Tres Me faltan dos Para el rango S Vamos a ello Maldito Barclay Tío se me ha colado ahí No me ha dado tiempo Ni a quitarlo Vale Tres goles Este último ha sido algo Extraño Pero bueno Como habéis visto Iba gol El portero ni se iba a mover Vale Se la quito a Botgeiter Vale Venimos por aquí Venimos por acá Pase allá va Este iba mal Ese pase iba Súper mal Vale Iba muy mal el pase Iba bastante mal Vale Se la quito Venimos por aquí Vale Perfecto Se la quito No Ahí ya es rango de tiro Ahí ya es rango de tiro chicos Vale Skipper Sion No me la ha quitado Me la ha quitado Vaya pase de mierda que he dado Vale Se la quitamos a Maddox Pase a Skipper Skipper a Barclay Barclay a Sion Vale Voy a regatear Porque si no Me van a bloquear el tiro Perfecto Regatea a Sion Ahí estamos Uy Casi Veo difícil Veo difícil el rango ese Lo veo un poquillo difícil Un poquillo solo Dios tío Es que no consigo mover a los jugadores Es que soy una mierda En Desmume No sirvo para nada Vale Se la quito Perfecto Sion Donde estás Vale Mini duelo Llévatela Llévatela Perfecto Perfecto Vale Ahí estamos No Es que es difícil tío Desde los laterales Es muy difícil Marcar gol Tiene que ser desde el centro tío Si no es desde el centro Es muy difícil Tío Por favor Deja de burrearme Deja Tío No No me hago rango ese Ni de coña Me están burreando De una manera impresionante Vale Se la quita Snowfield Venga tío Y me pita falta Y me pita falta Venga vamos Rápido 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 Sion No Deja de burrearme Vale Mínimo uno más quiero meter A ver Tres goles está bien Es poquito Pero está bien Para este reto Vale Venido por aquí Lanza Y No tío Ay que pena Que pena Que pena Me gustaría meter uno más tío Para acabar el vídeo Pero lo veo difícil Lo veo difícil Voy a seguir con Barclay Vale Ahí estamos Gol 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 Perfecto El cuarto Veo difícil hacer el quinto Lo veo muy difícil Pero vamos a intentarlo Lo veo muy difícil Pero lo vamos a intentar Chicos Aquí no hemos venido A rendirnos Vamos a por el último gol Vale La pillación No la lances Ahí estamos Vamos Vamos Regateo Vale Regateo rápido Y tiro Vale Hay que tirar Ahí está Ahí rápido A esta Iba a decir banda Pero no A esa esquina No tío La he lanzado muy mal La he lanzado muy mal La he lanzado muy mal Lo tenía ahí hecho Lo tenía ahí hecho He lanzado como el culo He lanzado como el culo Chicos He lanzado como el culo No A un gol del rango ese A un gol del rango ese A un gol del rango ese Chavales Bueno Ha estado bien Cuatro goles De pase Ha estado bastante Chulo El reto este Si queréis que Lo intente de nuevo O haga una segunda parte Me lo podéis poner en los comentarios O dejar un buen me gusta Que yo vea Que os gusta este tipo de vídeos Y ahora toca Nominar a tres personas Para que hagan el reto O lo intenten Si es que están viendo este vídeo De otra manera Los mencionaré En Twitter Cuando suba el vídeo Así que Quiero mencionar A tres personas Para que intenten Hacer este reto Si quieren O si pueden Y estas tres personas Van a ser Puncho Daystar Tezcast Storm Y Populacho 8 Tres grandes de la comunidad Así que Os reto Hacer este reto Valga la redundancia A ver si conseguís Hacer Bastantes goles O superar mi marca Que va a ser bastante fácil Porque como os he dicho Yo estoy jugando en ordenador Y Es bastante Más difícil O por lo menos Para mi es más difícil Hacerlo en ordenador Que En Nintendo Así que chicos Hasta aquí El vídeo de hoy De verdad Ha sido la leche Este reto Intentaré sacar más retos Así tipo Lanzar desde sitios lejanos O yo que sé Retos así Que no se hayan visto nunca O no sé Lo que se me vaya ocurriendo Chicos Podéis dejar vuestro me gusta Si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y sirve por mis redes sociales De sucesión siempre En la descripción Y ahora me despido Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!